Solo son rumores, que fue todo un error, y por eso ahora estás así Subicando que te escuche y diciendo que todo cambió Pero creo que es mejor que entiendas de una vez que tú y yo ya no No es cierto pero todo se acabó Tú y yo ya no Que nada queda entre nosotros dos